Soy productor de café desde hace 20 años, realmente soy cuarta generación en café. Con el proyecto 4.0, Hacienda Venecia, en este proyecto piloto, piloto básicamente de dos meses, en el cual nos permitieron instalar equipos sofisticados de última tecnología en medición en muchas cosas holísticas del cultivo. Por ejemplo, tenemos una medición muy precisa en tiempo real de la humedad del suelo, poniendo sensores enterrados a diferentes profundidades del suelo y poder ir midiendo la humedad del suelo que permanentemente tiene el cultivo. Se instaló con Instacrop también un monitoreo de una estación meteorológica, que es la que vemos aquí atrás, con paneles solares, con conexión vía internet a través de plataformas de celular, de tal forma que podamos monitorear en tiempo real temperatura, humedad relativa, horas sol, lluvia, vientos, y así podamos ir construyendo toda una base de datos en tiempo real y histórico de todo lo que afecta el cultivo, de todos los elementos que podremos monitorear en el cultivo. Las tecnologías nos traen nuevas oportunidades para atacar los desafíos que nos trae el cambio general que tiene la humanidad. Venimos con unos cambios climáticos que hacen muchísimo más desafiante la producción agrícola, en este caso el café. Tenemos plagas muy desafiantes como la broca, que obedece en su velocidad de propagación a combinaciones climáticas como lluvias, humedad, sol, temperatura. Y si podemos modelar mucho mejor cómo se comporta esta plaga, vamos a poder antecedernos a su comportamiento y por ende poderla controlar de una forma muchísimo más precisa y efectiva, con herramientas que nos ayuden a ser muchísimo más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Hacer parte del proyecto Agro 4.0 para Hacienda Venecia y para nosotros ha sido la posibilidad de traer al presente el futuro. Básicamente, ayudar a construir el futuro a través del manejo de tecnologías de información.